bienvenidos al canal levante city les damos la bienvenida y les invitamos a ver este vídeo la presentación de un nuevo desarrollo inmobiliario en el barrio de villa urquiza el cual está registrando un notable y fuerte crecimiento residencial en los últimos años sumando viviendas de gran calidad como la que estamos viendo les invitamos a presenciar este render este vídeo de la mano de la desarrolladora inmobiliaria real estate romano y la inmobiliaria de blue que es quien está comercializando este divino lote es un emprendimiento ubicado en uno de los barrios con mayor crecimiento de los últimos tiempos con proximidad a estaciones de tren y terminales de subte por ejemplo está a unas cinco cuadras de la estación pues redond del tren mitre y a unas ocho cuadras de la estación juan manuel de rosas de la línea b del subterráneo de buenos aires una torre de categoría con unidades de distintas tipologías de departamentos de 1 2 y 3 ambientes con hall de acceso en doble altura con panel vidriado perimetral cabina de vigilancia vidriada cocheras cubiertas y descubiertas con portón de acceso automático accionado por control remoto bauleras opcionales también además cuenta con amenities como pileta con vista panorámica a los alrededores del edificio zoom cocheras de cortesía sector para gimnasio laundry plaza seca para juegos de jardín de niños solarium y duchas en la última planta un sector de parrillas con barra y taburetes un quincho business room con acceso wifi y una instalación preparada para el grupo de electrógeno para áreas comunes lo cierto es que se trata de un nuevo emprendimiento muy moderno muy lindo que le da categoría al barrio de villa urquiza ya la ciudad de buenos aires si te gustaría saber el precio de alguno de estos departamentos te invitamos a visitar la página web de la inmobiliaria de blu que es quien está a cargo de la comercialización de estos departamentos que sin lugar a dudas son hermosos muy luminosos y están en una muy linda torre residencial imagínate pasar el verano ahí en esa pileta tomando un fernecito con tus amigos con tu familia y después a la hora de comer o a la hora de cenar mudarte al otro lado de la terraza acordate y este nuevo emprendimiento te está esperando en villa urquiza muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!